Música Afuera del municipio de la ciudad, los trabajadores del CIPEM acampando se encuentran en un reclamo permanente al intendente Roberto Schubert por condiciones laborales, pero más precisamente por el despido de cuatro compañeros de trabajo. El intendente de la ciudad todavía no da una respuesta ante esta situación. Nos aclara un poco más sobre este tema, Antonella, trabajadora del CIPEM. Nosotros estamos reclamando la estabilidad laboral y la reincorporación de nuestros cuatro compañeros despedidos. Y estamos teniendo en cuenta también que hay una lista de 30 personas, más de 30 personas que van a ser despedidas, que la lista la tiene la Municipalidad de Argue Vallejos. ¿Por qué fueron despedidas estas personas? ¿Hay alguna información en concreta? ¿Y en qué situación se encuentran las personas despedidas? Bueno, nuestros compañeros despedidos están acá en la carpa. Estamos tratando de hacer lo posible para tener un diálogo con el señor Juvetic, para que los vuelvan a retomar. O sea, el despido fue por faltas que están supuestamente injustificadas, pero en realidad no es así. No teníamos fichero, no teníamos nada de eso como para decir que sí faltaron. Sí, y tengo una compañera que está embarazada, que la despidieron también, pero ella había tenido una cirugía de vesícula, le dieron 20 días de carpeta médica y no le tomaron las carpetas médicas. Y también se los descontó. Esos días se los descontaron. ¿Cómo es por hoy la respuesta del señor Intendente de Argue Vallejos? Ayer estuvimos con él dialogando en el izamiento, no sé si ustedes lo habrán visto. No tuvimos ninguna respuesta favorable. Hoy nos acercamos a la municipalidad para pedir una audiencia con él y él nos dijo que si nosotros levantábamos nuestra carpa, el día jueves o miércoles no iba a atender. Cosa de que no vamos a hacer, porque nosotros estamos pacíficamente acá. No hace falta levantar la carpa para tener una audiencia con una persona que puede cualquier vecino a pedir una audiencia, ¿no? Antonia, ¿ustedes piensan estar acá por un par de días? Sí, hasta que tengamos una solución al problema de nuestros compañeros y nuestros también, porque nosotros estamos trabajando sin asignación familiar, sin carpeta por hijo. O sea, mi hijo hoy en día se enferma y lo tengo que dejar con la niñera. Creo que es algo inhumano eso. ¿Cómo es la situación laboral en general de ustedes? Y nosotros, mirá, estamos todo el día con persecución laboral. Nuestros jefes nos hacen persecución laboral, están todo el tiempo siguiéndonos. Ni siquiera podemos ir al baño tranquilos, porque si no estamos en nuestra zona, nos hacen informes. O sea, es todo malo, todo malo. O sea, es todo malo.